Windjet Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Se registra un aumento en el flujo de pasajeros en la ruta federal y de cruceros. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo a Picro colocará arcos de seguridad para reforzar la vigilancia. Por el descubrimiento de un nuevo virus en los Estados Unidos altamente peligroso para menores de dos años, el sector salud pide a los padres de familia reforzar las medidas higiénicas con los infantes para evitar este contagio. La autoridad de Holbox dio a conocer que las actividades turísticas en la isla decayeron de forma considerable hasta más de un 80% por el bloqueo vial que ejidatarios de Cantú Nínquín mantienen en la carretera que conduce hacia Chiquilá, punto previo del macizo continental en esta ínsula. Guanajuato amaneció en llamas luego de que se registraran múltiples vehículos incendiados en diversos puntos de la entidad, como en Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, lo que generó alerta entre los ciudadanos, pues incluso algunos planteles educativos suspendieron las clases para este miércoles 9 de noviembre. Una mujer de 49 años murió tras ser atropellada por un vehículo de turismo, cuando circulaba en un patín eléctrico en el cruce de las calles Hermano Machado y Salvador Cervero, en el municipio de Valencia, España. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó Windjet Fast Ferry presentó